2 minutos y 30 segundos... ¡Acción! Si mis sacudos no fallan, detrás de esta colina tiene que estar el Imperio del Sol. ¡No! ¡Nunca lo encontraré! El Imperio del Sol. El Imperio del Sol. ¿Por qué está vestido tan moderno? No sabía que hubiera civilización por aquí. Claro que hay civilización, si es el Cerrito Querétaro. ¿Qué está buscando? El Imperio del Sol. Ah, así se llama esa iglesia, claro. ¿Quiere que lo quiera? ¿Una iglesia? Una pirámide sacrada. ¡Exacto! Para entrar al Imperio del Sol, tiene que resolver un acertito. ¿Sí que es el Imperio del Sol? Sí, sí. Bueno, pues. ¿Cuál es el nombre del... Rabón que se encuentra adentro de la colina? Ahí está. Tú eres Lugareña, ¿no? Es Casito. Ah, pues no sé, yo... Mi papá... Me esperaba otra cosa también. ¡Casito! No. 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 ¿Por qué no quieres que sepa el patrimonio cultural? No, esta cosa es algo. Ay, su tiempo me va a terminar. A ver, ¿para qué? ¿Le hacemos un asunto final? No es necesario. Yo creo que es necesario. Es que es necesario que quince. No, 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 no. Y tiempo transcurrido. ¡Tiempo!